Y no en algunos de ellos Pero eso no les da derecho a amotinarse Llámenle como quiera Ustedes están abajo, nosotros arriba Entraron al lugar equivocado, comandante ¡Firmes! Por última vez, comandante, díganles que suelten sus armas y que las dejen en el piso ¡No puedo dar esa orden! ¡No voy a repetir esa orden! ¡Señor, nunca daré esa orden! ¡Qué diablos le pasa, comandante! ¡Firmes! Por Dios ¡Mantengan su posición! ¡Mantemos a estos malditos! Por última vez, ordenen que suelten sus armas ¡Alto el fuego! ¡No vayas! ¡DETÉNGANSE! ¡Suéltame! ¡No, no vaya! ¡No! 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 Gracias por ver el video.